Yo quiero agradecer al Ayuntamiento de Pozuelo y así que nos hayan invitado a estar aquí esta mañana. Quiero felicitarles por esta iniciativa, quiero felicitarles por tener esta nueva biblioteca que es extraordinaria y también por el enfoque universitario. Es verdad que tenemos una importante red de bibliotecas a la que me voy a referir, pero es verdad que el enfoque universitario, más en una zona como esta, donde hay una gran oferta, de educación universitaria y de educación superior, sin duda alguna es un enfoque muy azartado porque tienen unas características muy singulares y creo que profundizar en esa oferta para estos estudiantes que normalmente, como se ha dicho aquí, buscan espacios donde poder tener el recogimiento y las infraestructuras necesarias para su propia formación, pues no es fácil. Y hacer un edificio de estas características con este diseño que va dirigido, como ha explicado muy bien el director de la ISIC, a ese perfil de estudiante y además con estas infraestructuras que les permiten combinar las nuevas tecnologías, la formación tradicional, es decir, aquí hay libros, hay periódicos, hay papel y por lo tanto se viene a estudiar, pues se puede venir a leer o a formarse, a educarse, a culturizarse y a entretenerse con el ocio cultural, que es muy importante, también tienen infraestructura adecuada para trabajar, como se ha dicho aquí en equipo, con las nuevas tecnologías y con los avances más modernos. Por lo tanto, creo que es un enfoque enormemente acertado y por eso quiero darles nuestra felicitación.